Desde el corazón de esta montaña rocosa, fluyen las aguas termales en la comunidad de las minas del municipio de San Carlos. Este es uno de los escasos lugares de aguas termales de este municipio. Las fuentes y manantiales termales se originan por el contacto del agua con las rocas calientes y afloran como aguas termales. Desde el departamento de Río San Juan, en Crónica TN8, José Girón.